Algunos vehículos eléctricos pueden conducir más de 600 kilómetros con baterías que se recargan completamente en aproximadamente una hora, pero los avances en las baterías de los coches eléctricos están al doblar de la esquina. Una nueva batería de iones de litio reemplaza las existentes. El debut de esta batería está comenzando de a poco con el rastreador de ejercicios Whoop. Esto permite, en nuestro caso, alrededor de un 20% de densidad de energía adicional en nuestra batería. Pero la nueva batería no es solo para rastreadores de ejercicio. Para el 2025, los creadores de SILA planean vender baterías de automóviles que ampliarán el rango de viaje de los vehículos eléctricos en un 40% antes de necesitar recarga y sin agregar peso. Para un vehículo eléctrico de menor alcance, podemos tener una carga completa con nuestras baterías en cinco o seis minutos. Otra batería creada por la compañía Solid Power también promete llevar a sus usuarios más lejos. Además que la composición sólida de la batería, que no tendrá líquido en su interior, evitará incendios. Si tenemos éxito, vamos a ser un factor fundamental en la electrificación de los vehículos. Eso hace que me levante por la mañana. Eso me emociona. Todos estos innovadores dicen que el mundo se beneficiará de baterías más eficientes para reducir la contaminación del aire y los gases de efecto invernadero. Arnaldo Rojas, Voz de América. Gracias. Gracias.